El apartamentos rurales El Buzo está situado en la Campiña Asturiana, a 4 minutos en coche del centro de Cangas de Onís. Ofrece apartamentos rústicos y coloridos y un gran jardín compartido con parque infantil y barbacoa. Los apartamentos de El Buzo disponen de zona de estar con sofás y televisión, zona de cocina con horno, fogones y microondas, lavadora y terraza. Algunos apartamentos tienen chimenea. En los terrenos del establecimiento hay varios animales y un estanque donde los niños pueden alimentar a los peces. En los alrededores se puede practicar equitación, senderismo y piragüismo. También hay aparcamiento gratuito. El apartamentos rurales El Buzo está a 10 minutos en coche del famoso santuario de Covadonga y a unos 30 minutos de la costa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com